Dubai Club Ultrasonica te presenta este 19 de septiembre Una fiesta al mejor estilo fashion del país Desde Medellín, el DJ número uno en el Progressive Trance Boob Cardona Y en la misma sala, DJ Festo, Sando y Sebastián Valle Recuerda, la moda y la música se unen para buscarte de la mejor cultura Dubai Club, 19 de septiembre, Boob Cardona